Hoy quiero una aventura, algo interesante Yo vayas tío, los del futuro Ya con un nuevo talento Hoy quiero una aventura, algo interesante Salgo pa' la calle listo, bien elegante Con mi prenda aquí diamante Hoy me voy de cacería Ando con una fémina, que luce, que luce, que luce Un poco rápido, extrovertida Y me llega a fina, como toda alguna dama Y se entran por mi fiera cuando entremos en la cama Ando con una fémina, que luce, que luce, que luce Un poco rápido, extrovertida, que se gafina Como toda alguna dama Y se entran por mi fiera cuando entremos en la cama A quien le gusta el dembow, le gusta bien lento Y janguear con los nuevos talentos Yo bahía andino, ya tú sabes, andam, andam Tú no puestis sin grillete, en la calle 24-7 Buscándote gata pa' darte puete Aquí llegó tu jefe, para darte las instrucciones Hecho, la cioè chели, que luce Ill Najwa, Mexican Ethi dancing on to the Fähemina, que luce, que luce, que luce objects Un poco rápido, extrovertida que se capina como toda de una dama se transformeciera cuando entremos en la cama En busca de una abusadora que me cautive con su fragancia encantadora que este a mi así demora que quiero ver mi nombre completo en su panora Una novela hermosa como de victoria si cree que con tan solo mirarla que enseguida le derrite esa piedra que emite una Roma salvaje para que su mayor se exige Ayo buscando una fémina que nunca se chilla trevida con toco rabio extrovertida que se capina como toda de una dama se transformeciera cuando entremos en la cama Ayo una fémina que nunca se chilla trevida con toco rabio extrovertida que se capina como toda de una dama se transformeciera cuando entremos en la cama Quiero una aventura algo interesante salgo pa la calle listo bien elegante con mi prenda aquí diamante hoy me voy de cacería Ayo buscando una fémina que lo es sexy 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 con toco rabio extrovertida que se capina como toda de una dama se transformeciera cuando entremos en la cama Ayo una fémina femina sexy 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 con toco rabio extrovertida que se capina como toda de una dama se transformeciera cuando entremos en la cama Ok ok Yo va yandino Yandino Lo que el futuro Lo que el futuro Una colaboración de Dino El pequeño El pequeño gigante La última South System Music South System Oye yo no toco frontear yo no toco liriquear tu sabes lo que yo doy Porque mejor tu no te metes a cantar opera Porque pa esto no sirve bro Esto es lo del futuro Sabes que nosotros nos chisteamos Muy duros Muy duros En